ok este es el vídeo número 435 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior básicamente realizamos la activación de los electores de fecha de inicio hora de inicio fecha fin hora fin para un arrendamiento y ahí estamos utilizando la librería daytime picker vayamos hacia el código este selector este otro permiten establecer una fecha para seleccionar una fecha desde un calendario hora inicio hora fin permiten seleccionar una hora únicamente la hora en la interfaz gráfica esos elementos se ven de la siguiente manera voy a abrir aquí la página control r refrescamos ahí nos vamos a la sección de vehículos de ese cliente abrimos esta sección de arrendamientos para el vehículo con placa vvv 100 si nosotros damos clic en el botón crear nos aparece la descripción del arrendamiento la periodicidad el tipo de tarifa si es efectivo si es tarjeta débito crédito david plata etcétera fecha inicio aquí básicamente ya se activa el calendario 04 09 20 24 la fecha de hoy aquí podemos seleccionar la hora de inicio la fecha final y la hora final este calendario está en 24 horas ok vale tengo una duda al momento en que damos clic en crear en estos campos debería aparecer la fecha y hora final preguntemos a copilot seleccionar estos elementos control chip y cómo establecer la fecha y hora actual actual para los siguientes elementos donde se está utilizando daytime picker de jquire ok básicamente a ver nada ok start date value current date current time con estos datos ok voy a copiar esto y luego antes de copiar le voy a pedir algo a copilot cómo hacer lo mismo con moment jx con la librería especializada para el manejo de fechas y horas básicamente tomamos este bloque de código lo vamos a pegar aquí esta variable la voy a llamar ahora esta variable la llamaré fecha actual hora actual y el valor aquí escribimos value fecha actual value hora actual básicamente es establecer los valores los valores de esas variables que acabamos de crear el formato de la fecha y hora y año mes día aplicamos el mismo formato aquí arriba control r vehículos arrendamientos crear ahí ya está perfecto un commit que diga donde está aquí un commit que diga valores iniciales para valores iniciales para la fecha y hora inicial y fin perfecto perfecto necesitamos leer porque no se lee nuevamente los valores que pasó control r crear ahí está al momento de cerrar crear se desaparecen por qué por qué se desaparece imprimiré fecha actual hora actual cuántas veces pasa por este bloque cuando se le da clic en arrendamientos es posible que ese control no se pueda inicializar más de dos veces quizás a ver ahí aparece la fecha y hora actual perfecto ahora si le decimos crear a ok ok entonces por eso queda vacío cuando se le da clic en el control en el elemento que tiene la clase arrendamientos esto ocurre una sola vez si no aparece nuevamente por qué cargar datos model arrendamientos la fecha y hora actual aparece sólo una vez inclusive a ver tan entramos a vehículos entramos a arrendamientos a ver nuevamente ahí borro la terminal no hay nada entramos ahí entramos a arrendamientos sin siquiera ah vale es cuando damos clic en el botón crear entonces eh corto esto de acá control x en el momento en que se da clic en el botón de crear crear como se llama ese botón btn btn debe estar en el modal donde no hay tanto es por aquí tiene que estar crear arrendamiento este como tal es un 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 PONENTAR TAM CREAR Este como tal es el modal de arrendamientos para crear y editar Entonces al momento en que se muestra ese modal Al momento de mostrarse el modal Realizamos la siguiente operación Las que ya habíamos definido allá arriba Regresemos a la página, CTRL R Ahora sí, debe aparecer nuevamente si doy clic en el botón de crear Listo, quedó resuelto Faltaba capturar el evento, demostrar el modal Al momento de mostrarse el modal de creación de un arrendamiento Se calcula la fecha y horas actuales Listo Continuaremos en el siguiente video No No